Lanzalo sube, lanzalo sube Bien, bien, bien Bueno, tu no lo lanzaste, te lo lanzo yo Bien, de todos los modos La amarilla La amarilla La niña, la pinta y la santa amarilla, córrele Uy, casi Es que el modo en serio se mueve con toda la ropa del mundo Habitantes del planeta gamer, como se encuentran el día de hoy Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de la vieja escuela Y el día de hoy vamos a jugar este título clásico de las maquinitas Que se llama Snowbrose Como yo le llamaba en mi infancia En mi infancia, los monitos de nieve ¿Cómo estás Omega? Al mini subiendo Bueno, vamos adelante En este juego, tiene que resultar bien Porque hace muchísimo que no jugamos Y Omega y yo estuvimos haciendo como que un tipo cáliz Antes de empezar a jugar Pero la verdad nos fue como de caca, ¿eh? En serio, ¿qué es la prueba? Ah, lo mataste Pues se murieron Yo no los maté, se murieron, que es diferente Estuvimos como que tratando de acordarnos como se jugaba este juego Pero la verdad que nos fue pésimo, ¿eh? Así que si bien que murimos una y otra vez Uh, así como ahorita Así como ahorita Ahí está, ahí está, ahí está Sí, ya no me acuerdo Cómo se jugaba Ay, ¿esta fue Chusa? Sí Uh, Chusa, vamos Ya no tendré ningún video Como siempre Como siempre no alcanzaste nada, Omega Espéralos aquí en medio Aquí, aquí Agarro a uno Aquí los espero en medio Aquí los espero en medio Ah, me morí No te moriste, Omega Te mataron Ah, híjole, es que Tenía que bajarse uno aquí Pero ya valió gorro No, mejor ya Vamos por aquel de arriba Y a este lo voy a meter Listo Ahora sí Pum, pum Bueno, nada más alcancé a darle dos Pero Pioris nada Pioris nada Ah, fuerte Creo que estuviste todo Desde que comenzó ese piso Estuviste con ese mono, Omega ¿Qué pasó? Vamos, vamos, vamos No lo avientes Déjalo ahí Reposar A baño, María Lo deja reposar Lo deja reposar Cuarenta minutos Y luego ya Lo metemos al ojo Esperamos a este Chango Esperamos a este Chango Ven para acá, Chango Bien, ahora sí Pum, pum Pum Ah Ay, faltó uno ¿Qué? No sé Bueno, échatelo, Omega Confío en ti Yo confío en ti Sí Bien Ya nos mataron una vez a cada uno Bueno Bueno Eh Este me está pinchando Está saliendo mejor que la prueba Porque la prueba vaya para ahorita Nos habían hecho Game of Así que Vamos bien Vamos bien No hay por qué desanimarse Vamos Muy bien Sube a Chango Necesito que se suba ese Chango Pero ya Pero ya Sube a este Chango Bien, bien, bien Subido Bien, subido Chango Ah, no puede ser Me mataron cuando aventé Bueno, está bien Voy a aparecer abajo Y voy a alcanzar a agarrar Todos los billetes Chango Si se preguntan por qué decimos que Que Pusheara Pues porque arriba dice Pushe Star Así Por eso Vamos a ir Chango Nos lo agandallamos entre los dos ¿Te fijas? Aguas, aguas, aguas Tengo la formulita que más te sirve Es la de correr O por lo menos a mí La que más me gusta es la de correr Ya sabes Abajo Abajo No Abajo Abajo Pero no tenías que estar del otro lado Vamos acá Acá Los esperamos a todos Venganse Con confianza Con confianza Aquí nos estamos esperando Como cubates Como cubates Faltan dos Estamos cuatro Faltan dos Ahí viene Como que ya se está animando Como que se convence Le vamos Van cinco Van cinco Van cinco Y listo ¡Pum! Pelas Listo Se acabó esto Yo me quedé con el pescadito Con el pescadito ¡Uy! Ahora sí agarramos todos los billetitos Sí, sí, sí Y sin formulita roja Y sin formulita roja Aquí matamos a este Espéralos, espéralos Aquí Espéralos En medio Que tarde o temprano Se van a aventar por el medio ¿Te fijas? ¿Te fijas? ¿Te lo dije? ¿Me gané? ¡Uh! Bueno, faltó uno Es que se le corrió mucho, ¿ah? Sí ¡Ay! Agarré la fórmula azul ¡Uh! Bueno, no es la roja Pero también sirve También sirve Sí, sí, sí Mira, una gorda Una gorda Vamos por acá Por acá Espéralos aquí, Omega Espéralos aquí Espéralos aquí, Omega Aquí, Omega Bueno, está bien Si ya te quieres subir, está bien Es que los quiero bajar Híjole Creo que ya la regué Bueno, vamos por acá Tarde o temprano Va a subirse uno Yo aquí espero a este Tarde o temprano Uno se va a subir Tarde o temprano Listo Ahora sí, ¡pum! Adiós ¡Vámonos! Chusa No hay nada interesante Así con los billetitos mejor Pela Uy, no hay nada Se agarrar Pescado Sushi Vamos Este juego es japonés ¿Verdad? Casi todos estos juegos De Neo Geo Y de Pues de hecho creo todos De Neo Geo Y de De Mame Son O Mame Como se diga Son de Japón ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué buenos juegos Hacía Japón! Te dejaban pobre Te gastabas todo tu domingo En las maquinitas Con tal De pasar este juego Que yo recuerdo Que ya después Me hice paquísimo En las maquinitas Si lo pasaba con un peso Ahorita no lo paso Lo consiguen ¡Uh! ¿Más? Oye ya Lo estamos matando bien rápido ¿Eh? Con esta ¡Ah! No puede ser Se mete un nuevo aquí ¡Ay! Me lanzó Adiós A mi fórmula Azul Adiós a mi fórmula Azul Gracias 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 por su cooperación Listo 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 ¡Pelo! Dale, dale, dale ¡Gandáyelo, gandáyelo! ¡Uuuh! Esta era la parte más emocionante Cuando ganabas en las maquinitas Hasta con dos manos Le disparabas De hecho aquí está más Difícil Porque solamente le tienes que hacer Con el pulgar Vamos, vamos Los esperamos abajo No, creo que los esperas acá arriba Acá, acá donde yo estoy Aquí los esperas Porque tarde o temprano Se suben o se bajan No, no, no Aquí está Sí, sí, se van a bajar ¿Te ves? Ahí vienen Pues no me querías creer, omega Y te le sabías ¿Cómo? ¿Cuántos? ¿Cómo? Ahí van, ahí van, ahí van Ahí van, ahí van Listo, se acabó ¡Híjole! Se escaparon dos, ¿eh? ¡Uuuh! ¡Mía mía! ¡Ah! ¡Uy, sea mío, mío! Ya me tocaba Yo no había agarrado ninguna Sí, cómo no Agarraste una amarilla Y te mataron ¡Chico! Se suba primero Vamos, vamos Vamos Hacia arriba ¡Uuu! Es que le quería quitar Sus cabios ¿Te fijas que vuelan con los piecitos? Así como que Con balitas los piecitos Y vuelan así Automáticamente Bueno, yo aquí te cuido esto Me encargo el changarro, hombre Me encargo el changarro ¿Qué me dio? No me dio ni más Está bien ¡Pum! ¡Ay! ¡Uh! ¡Uh! ¡Aguas la huesuda! ¡Mira la huesuda! Esa huesuda cada vez llega más rápido, ¿eh? Nos quiere chupar las grifas Cada vez llega más rápido la huesuda ¿Por acá? ¡Por acá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me atropellaron! ¿Por acá? ¡Mierda! ¡Vorace! ¡Pum! ¡No! ¡Dale! ¡No le di la! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Por qué no estoy muriendo! ¡No puede ser! ¡Te la estás atravesando! ¡A ver! ¿Cuántos continúes llevas? Muchos Hortos Hortos ¿Por qué yo nada más llevo? Vamos a echar moneditas Y seguimos adelante Hortos va a ser matada ¡Ah! ¡Ajá! 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 ¡Adiós! ¡Me atropellaron otra vez! ¡No puede ser! ¡Matear niño antes de que hiciera de las suyas! Porque ya ha convertido en su molinito Nadie lo para Échate ese rojito Échate ese rojito No, está bien, si no te lo echas Yo me lo echo No, no, no tengo que hacer todo yo Todo yo lo tengo que hacer Seguimos, adelante Suop, suop Suop, suop Vas, vas, vas Me la iba llevando de cabecita La bolita de nieve, ¿sí viste? No, pero yo tengo todo Ni Pepe Grillo Seguimos, adelante Agarre una fórmula azul, no sé cómo rayos Pero tengo una fórmula azul Vamos a darle un poquito Ajá, ajá Ajá, ajá Ajá, ajá, ajá 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 Ya me desesperaron Basta de estar esperando Hoy tengo una fórmula roja también Ya tengo las tres, en serio Vamos, vamos, ya tengo las tres fórmulas Estoy full Estoy full Esto es el equivalente a estar con armadura full en Minecraft Es el equivalente Ahora lo único que tienes que cuidar es que no te maten Y dicho eso, me van a matar Porque siempre que se me ocurre decir eso Siempre que se me ocurre Me matan Ay, venía un robollito Y ese va a venir por mí Ya ves que te dije Viene por mí Ah, no, no, no Qué buena onda Qué buena onda que va a poner Aguántame, aguántame Me dan un ride para abajo Ay, pelas, viejos Qué puntería, señor Qué puntería El pay, no El pay, ni siquiera sabemos que es un pay Bueno, o sea, ¿qué se le dice? A las cosas se les dice como se ven, ¿no? Ay, ay El pay japonés No puede ser Perdí mi full Perdí todo el full Por culpa de una flama Por culpa de una flama Uy ¿Uy, una vida o qué es eso? No, es el bonus Agárralo Agárralo, agárralo Me dan buen bonus Está bueno Se supone que el bonus es para ganar Con todo lo que te mando Pero está bien Está bien, está bien Agárralo a este Y Vas Bien Bien Chacarrasca, telas Falta un Añangas, ñangas Se está poniendo como bajado esto Ah, no me ha faltado para él Le echamos moneditas Por si acaso Por si acaso a mí me manda Por si acaso nos falta A ver, ¿se van a bajar o no, chico? Ah, pero acá Vamos, vamos, vamos Esto es tarde, temprano Uh, mira Ah Uh, uh, se mataron O sea, o sea, no se vale Y ya me mataron Ya me mataron Por culpa, omega Porque me quitaste la formulita Ah, me mataron Para eso, ya vete Por andarme diciendo Para eso, me robaste la fórmula Seguimos acá Ah, me volví Vamos, bien, listo Fórmula, por favor, fórmula Fórmula, fórmula Nada, nada me dieron Uh, huele a como un pajarito A ver, este mono Hay que cuidarse mucho Muchísimo Ahí quédate Ahí quédate Y acuérdate Trata de no matar a un mono Porque si no me las mandas a mí Ah, bueno Mejor para mí Mejor, no es por ser gandalla, omega Pero mejor para mí que te mate Aquí yo los espero Los espero Los espero, amigos Bien Bien Bien, bien Ahí tengo una bombita, omega Aguas Ah, me mataron No dice que no fuera Que yo te mande No, pero No me levantes Ah, esa sí me la mandaste tú Esa sí me la mandaste tú Omega ¿Qué me la mandaste tú? Una de ras por el clandero Ah, chico Vamos Ya te hicieron memoria Hijo Bueno, está bien Ah, me volvieron a matar Ya ves, para eso aparece Para eso me atraviesas la mano Es que en el teclado Es donde aparecemos Tenemos que presionar el 1 Para aparecer Porque no podemos configurar el botón Para el joystick Así que Tenemos que presionar Ah, me mataron La cosa es que no venga Cada vez que quiera aparecer No se espera que yo le apriete Y me atraviesa la mano En frente de la pantalla Para aparecer él Ya, lo mate Lo mate Yo lo mate No, yo lo mate Tú nada más te apareciste Te morías, hombre En mi imaginación lo mate yo En tu honor Sí Defiende tu honor Defiende su honor Ay, me mataron Bueno Seguimos adelante Seguimos adelante Pucheala, pucheala Espera que me están matando Por culpa Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Seguimos Oh, que la chistosa Ya basta de que me maten Ya van tres veces Vamos Bien Con esto ya no me matan Bien, bien Bien, ahora sí Ya se los cargo pifas a todos Se los cargo la huesuda Paz Adiós Adiós Formula Roja Vas, Omega Paz Bien Ya ves que yo soy buena onda Yo sí te las dejo agarrar Omega Sí, porque ya tienes Tú eres un gandalla Ya sé aquí o en el prehistórico Ahí donde te agandallas todo Así Gacho Gacho el Omega Adiós, adiós Fórmulas, fórmulas, fórmulas Fórmulas, fórmulas Para mí Fórmulas, para mí Omega no Para mí Que no dices que soy yo Sí, eres tú Omega Por eso uno se tiene que contar así contigo Porque eres gandalla A más no poder A más no poder Listo Adiós Pelas todos Pelas Ay, híjole, este se libró por su Es mía Sí Agarré yo Adiós, adiós Avéntalo, amigo Gracias Vamos, vamos, vamos Listo, vámonos Me siento Me tomé un Red Bull Y mira Mira Sube, sube, sube Sube, que sube Sube, que sube Sube Vientos, vientos Ah, me he matado Me siento Me siento Este Red Bull Sí me sirvió Este Red Bull Sí me sirvió Bien Bien El Red Bull Sí me sirvió Mucho Bastas Estás quedando lento A ver Es que no tengo poción Es que la poción roja es como un Red Bull Te anima Te anima Te levantas Porque te levanta Así como dirían los de comerciantes Así Híjole Ahí hay una roja Igual Y Son mías No, me acaban de quitar las mías Me acaban de matar Para eso las agarraste Omega Puede ser De veras contigo Es que no Esto es Contigo no se puede Omega De veras Es un complot contra mí Para el complot Voy por aquella Esa es mía Ay Está bueno Mira Está bien activo y movido Ya estoy con toda la flojera del mundo Bien huevón el mundo Se mueve Voy por acá Voy por acá Hago con el ninja ese El ninja ese El ninja ese Vientos Vientos Omega Tú sí sabes Ahora vamos con el ninja Ahí viene Vamos con el ninja No, no, no Espérate Es que el que se los va a echar Es este ¡Bum! Listo ¿Te fijaste? Híjole Falta uno acá Y él me va a llevar a la victoria ¡Ah, no! Se quedó un chango allá arriba A ver Chango Macaco Narices aplastadas Ven para acá Listo Listo Toma Chango Tu banana Bien Vamos acá Subimos 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 ¡Ay, no! Me voy Ok Aparece Estos disparan Hijo de su madre Ya me mató Híjole Ya te echaste el Red Bull Omega Dale Ya te echaste tu Red Bull El Omega Ya se echó su Red Bull Y ya lo mataron Como siempre Para eso agarra las cosas Omega Para que no Es que ese es el asunto Morir y no morir Muy bien Vamos A seguir adelante Porque Omega Está diciendo palabras Que no tienen sentido Como diría Shakespeare Como diría Shakespeare Morir o no moriría Esa es la cuestión Como alguna vez Dijo el grandísimo Shakespeare Sí Dijo Alguna vez lo dijo Estoy seguro De eso Vamos por acá Vamos por acá Casi me cae ese podercito Que no se te haga ¡Ay! Ahora sí me cayó Por andar cuidándome del chango Bien Vamos Subimos Vamos ¿En qué piso vamos? Uy Este hueco está Bastante larguito Híjole No, no, no te agarre molinito Por favor Gracias Gracias por respetar mi decisión Uy Esa es mía Esa es No, tú ya no la ganaste Omega Yo voy por esa ¡Ay! Si te alcanzaron a agarrar una roja Te la ganaba así ¡Uh! Voy corriendo Aguas con los Híjole Son los Angry Birds Al tiro ¿Por qué son los Angry Birds? Bueno, yo tengo la azul Aguas con los Angry Birds Aguas con los Angry Birds Bien, bien, bien ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Utla! Bien Pelas, uno Le di a uno Le di a uno ¿Qué es ese grano? Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien Vamos Para allá Bien ¡Ay, le di! ¡Uh! ¡Uh! Creo que ya me voy a colgar No, no Creo que ya me voy a colgar No, no Nada de eso Nadie me pega A mí Nadie me pega Bien Ya le di al pajarito Los UB De su UB ¡Vuelan, vuelan, vuelan Los UBs Vuelan, vuelan Híjole Me cayó Encima Vuelan, y vuelan Papaditos Los grandotes Y los chiquitos Vamos Por acá ¡Ah, me dio! Bien, vuelvo a aparecer No pasa nada Yo vuelvo Híjole, ya no hay monedas Omega Ya te las acabaste todas Te las acabaste todas Tú solito, Omega Rayos Y no es otra Oye Te atravesaste la mano Y me mataron Vamos por acá Listo Uno Espúrgale Eso Y te mataron O sea Ni siquiera te disparó Ni nada Tú solito Como chivo Al matadero Te lanzaste Al azul Al azul Porque ya es el que va a pelar El azul es el que va a pelar Vientos Vientos ¿Ves? Todo estaba fríamente calcón Ah, por lo chiquita ¿Qué es eso? Por lo chiquita Ahí va Listo Peló Y con este Van a terminar de pelar ¡Biertos! ¡Uh! Lo maté Yo lo maté Le di la última Le di la última Si o no ¡Coste! Ustedes vieron Público bonito Y conocedor Que yo le di la última Hay que pasar el video Voto por voto Casilla por casilla Vamos Me mataron Me subí Y me mataron Sí Me subí Y me mataron Lánzalo Lánzalo Bien 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 Bueno, tú no lo lanzaste Pero así yo Bien de todos los mogos La amarilla La amarilla La niña La pinta Y la santa amarilla ¡Córrele! ¡Uy! Casi Bueno, yo voy Es que el mono En serio Se mueve Con toda la grama Del mono Así, mira Juanfus No te metas ahí No se te ocurra Meterte ahí No, pero Si me muero Está bien Mientras no te metas A ese cuadrito De la muerte Todo está bien ¡Bum! Listo Murieron todos ¡No! Me quedé aquí Omega Salvo ¡Buschealo al botón! ¡Buschealo! ¡Ay! Esa era mi salvación Y lo aventé ¡Buschealo! 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 Ya, me salvé yo solo Ya ves Yo me salvé solo Yo me salvé solito Bueno, ya me salvé Ya me subí Tú matas a ese Y yo espero a este chango ¡Ah! ¡Pues si ya te lo echaste ya! ¿Para qué me va bien? Me sale A ver, me echo a este chango ¿Vas chango? No me digas que te vas a aumentar Para abajo otra vez Bien, bien Yo lo aventé ¡Yo lo aventé! ¡Fui yo que lo aventó! ¡Pu favor! ¡Este por acá! ¡En serio! ¿Por qué tú nada más te dedicas A robarme mis fórmulas? Seguimos aquí adelante Vamos por acá Vamos por acá Bien ¡Mira! ¡Estoy en uno de tus fórmulas, güey! Yo no lo estoy Cuando yo las aviento Se pintan de azul Cuando tú las avientas Se vuelven rocas Unos pangos, maquete A ver Narices aplastadas Venga para acá No, tiene narices rocas Narices de jalapeño Venga para acá ¡Córranle! ¡Ándenles! ¡Con roca al polreño! ¡Tristes, tristes! ¡Narices de chile puya! ¡Córranle! ¡Híjole! ¡Me mataron por tu... ¡Por andar viendo a los narices de chile puya! A ver, por acá ¡Híjole! ¡Ese nariz de pimiento me acabo de matar! A ver, aguántame la carita A ver, ya, basta Es que ya están aventando bolitas de fuego ¿Cómo es posible que sean de hielo? Y avienten bolitas de fuego ¿Evolucionaron a través de los años para calentarse? Es para derrotir nuestra carita Muy bien Muy bien Perfecto Vamos, adelante ¡Ándale! ¡No te subas ahí, Omega! ¡Créeme! ¡No es bonito! ¡Ya me quedé! ¡Salvenme! ¡Ay, la verde, la verde, Omega! ¡La verde, la verde! ¡Ah, bueno, ya voy por ahí! Subo, subo ¡Si le alcanzo, si le alcanzo! ¡Uh! ¡Me infló! ¡Adiós! ¡Uh! 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 ¡Eso es mejor que el Red Bull ¡Te da a las... ¡Uh! ¡A la red tenemos dos fórmulas más! ¡Ah, un montón de tirada, pero... Perfectamente bien Perfectamente bien Ahora voy para acá ¡Mato, mato, mato, mato! ¡Mata, mata, mata! ¡Eres un monito de nieve! Yo te cuido esto ¿Cómo lo quedas en changarro? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Tú cuídame, che! ¡Uh! ¡Casi me da este monito! Bien, voy para allá Voy para allá Y... Voy para allá Y... ¡Me quedé! ¡No, Omega! ¡Échate al de arriba, córrele! ¡Échate al de arriba, Omega! ¡No! ¡Me quedé encerrado! ¡Y me va a meter una bolita! ¡Es por el otro lado, Omega! ¡Ay, la huesuda, Omega! ¡Correle! ¡Me va a llevar la huesuda, Omega! ¡Sálvame! ¡Sálvame! ¡Tengo dos fórmulas! ¡Vale! ¡Mi vida vale más que la tuya! ¡Correle! ¡Corre! ¡Yo tengo dos fórmulas y tú no tienes nada! ¡Yo valgo más que tú! Es algo así como los que tienen iPhone... iPhone 6, que valen... Su vida vale más que los que tienen el iPhone 6, ¿no? O sea, por el solo hecho de tener el iPhone 6, vales más que los demás ¡Vales muchísimo más! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya me van a handallar esto! ¡Oh! Me han handallar... Es que en serio que hace falta la fórmula de Roma, ¿eh? ¡Ya! ¡Empúlcanos a todos ahí, Omega! ¡Aguántame, pues ya se descontenaron! ¡Ufle! ¡Ufle! ¡Ah, que las hilachas ya valió un poco! ¡Ya valió caca esto! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cuántos faltaron? ¡Cuántos faltaron? ¡Ese chango! ¡Ese chango, Omega! ¡Uy! ¡También tienes la roca y la azul y la marica! ¡Uy! Como yo soy de menos alcance que tú... Yo lo voy a transformar... Y tú lo empujas, Omega... ¿Ya ves? ¡Sirve de algo no tener tanto alcance, Omega! ¡Sirve de algo! ¡Voy para acá! ¡Me echó a este! ¡Voy para acá! ¡Me echó a este! ¡No! No hubieras hecho eso, Omega... No hubieras hecho eso... ¡Era nuestra salvación! ¡No, no, no, no! ¡Bien! ¡Me salvé por nada! ¡Avienta! ¡No! ¡Te la tienes que aventar a ti mismo, Omega! ¡Ya la regaste! ¡Bueno! ¡Está bien! ¿Formular? ¡No! ¡No vale la pena! ¡No vale la pena! ¡No vale la pena! ¡Bajar! ¡No! ¡No vale la pena! ¡Bajar! ¿Dónde está? ¡Champi! ¡Uts! ¡Uts! ¡A ver! ¡Me cayó un chango! ¡Con la novedad de que ahora yo vuelvo en changos! ¡Ahí está! ¡Ahí subo! ¡Ahí subo! ¡No, Omega! De hecho... ¡Ya tengo las tres! Y ya que convertiste uno en bolita... ¡Ya tengo las tres! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡No, Omega! ¡Esperate! ¡Yo estaba del otro lado de la pared! ¡Ya me cayó chango! ¡Talice! ¡Ah! ¡Omega! ¡Por favor! ¡Ya! ¡No puede ser! ¡No! ¡Me aventé a las flamas! ¡Ah! ¡Me quieren quemar! ¡Vivo! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Apágate! ¡Ya valió caca esto! ¡Ya valió caca! ¡Porque ese chango no va a salir de ahí! ¡Así que me mato! ¡Me suicido! ¡Aparezco! ¡Y nada! ¡Voy a matar al chango! ¡Un peso menos! ¡Vámonos! 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 ¡No llegó la voz! ¡Suda! ¡Ando con... ¡Hachís 40! ¡Híjole! ¡Estos dos! ¡Ah no! ¡Aquellos dos! ¡No eran estos! ¡Oh! ¡Omega! ¿Qué estás haciendo? ¡Al tiro con las flamitas de Omega! ¡No! ¡Profe! ¡Bien! ¡Faltan como dos golpes y se mueren! ¡Uhh! ¡Es que estos necesitan más golpes que nosotros! ¡Me están matando a las flamas! ¡Me están matando una vez esta sota! ¡Ya no! ¡Ya no lo puedo creer! ¡Ya! ¿Será que ya me cansé? ¡Que tengo hambre! ¡No sé! ¡Vale! ¡Yepa! ¡Yepa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Listo! ¡El último! ¡No se ha secado! ¡Cércate como verrugas! ¡Vientos! ¡Por fin! ¡Congratulations! Final stage. Este ya es el último. Bien. Te avientas al hoyo. Es por arriba. ¡Gede! Esto sí me acuerdo. Así que... En realidad... No sirvió de muchos regalos. ¡Vas para acá! ¡Vas para acá! Avientas. Atas. Matas. Matas. Bonito. Me aviento por acá. Me cae encima. ¡Uy! Mira tengo fórmula ronda. ¿De dónde la saqué? Me cae. ¡Uy! Me cayó. ¡Uy! ¡Me cayó! ¡Hombre! 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 Un triste billetito de caca. Brinquele. ¡Oh! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Y! ¿Ya viste lo que hacen esos monos? ¡Oh! ¡Yo quiero eso! Por favor, diganme que sí me alcancé. ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! Ahora el problema es hacer que... No, eso no me ganó. ¡Eso estuvo pésimo! Oye, ya tengo las 13 Estoy full Aguantame, pues sea loco Estoy full Bien, ahora sí Ahora sí, pelas, pelas ¡Ay, me cayó encima! Me llovió un narizón encima Ahora, yo estaba bien confiado de que lo iba a lograr Y me tenía que llover un narizón Eso no puede ser ¡No se vale, señorita Laura! Señorita Laura Vamos por acá Por acá ¡Ay! Me hizo un juicio ¡Vámonos! Dios, con su plenito Aguas Aguas, amigo Aguas Inmensamente feliz Falta uno, falta uno Falta uno Listo, ¿cuántos quesos nos matarán? Dos ¿Y quién es el último? En primer lugar Quiero que ya les caí Sí, les caí bien bonito ¡Bien bonito! ¡Uy, falta uno! ¿Para ahora? La fórmula no me dieron absolutamente nada ¡Qué tacaños, eh! ¡Qué tacaños! En la versión del Nintendo no eran tan tacaños ¿Cómo se puede? Por esta misión se ve que estaba difícil Hoy, mira, dos princesas Una para cada uno ¡Ah, por bujas! Esto no es como Mario Bros Que... No es como Mario Bros Que es una princesa para los dos ¿No? No, 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 no Aquí no hay... ¿A qué? Como que se está hallando, ¿no? Aquí no hay nada de sodomía Aquí no hay nada de sodomía Bien, dale, tú dale Tú no te preocupes por eso Tú dale Aguas con las bombas Sí, las bombas Al tiro Velas, velas aguas con las bombas Porque en cuanto chocen en los picos Nos van a... Nos van a cargar Yo quiero este Vientos Vientos, vientos, vientos Aguas con la bomba Bien Bien, hombre Bien aplicado Ya me cargó a mí Ya me cargó Ya me... Bien, bien, bien Bien, bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Aguas con la bomba Aguas con la bombocha Vamos ya a la bomba Pero me cargó a la bomba Bien, bien, bien Vamos bien, omega Sigue Ahí hay que una bomba Una fórmula loca Uy, uy, me cargan Muy me cargan Muy me cargan Oye, ya me cansé Ah, sí, Dios No sé si me cansé de hablar O ya se me cansaron los dedos De tanto apretar la tripe X O por qué me cansé Pero estoy bastante cansado Ah, sí, Dios Sálvale Vas, vas, vas ¡Éxilo! No me cansé Disparas, no te salvas Disparándole Disparándole, omega ¿Qué pasó? Sí, cuando te metas A una bombita Disparándole Bien, bien, omega Bien, omega Bien Bien, entonces Ya matamos una Oye, ahora resulta Que el último Creo que está más fácil Que todos los demás ¿Te das cuenta? Ah, rayos Como que ya se están emocionando Sí, ya se Ya se La agarraron contra nosotros Estos monos Ya no puedo salir Ya no, porque solo queda Oye, ya no salen monitos ¿Qué pasó? Ahí viene, ahí viene Viene, viene, viene Dale, dale, dale Ah, bomba ¿Estás con la bomba? Claro, aguas con la bomba Vienen los monitos Pero aguas con la bomba Ya peló Ay, te botan en las burbujas Moraleja 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 del día de hoy Aguántalo, aguántalo Ahí viene, ahí viene, viene Bien Es que Tienes que cuidarte Que no le den las burbujas No, te echaste al jefe No, mate Te echaste al último Mega, bien Están cayendo las monas No las agarres Yo quiero a la de la esquina Está más bonita A ver, decidete A ver Retien marín de doping ¿Qué? 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 Estamos bien capis ¿Verdad? Sí, estamos bien capis Mira, bien alegres Nos estamos Ya estamos listos Para la acción ahorita Estamos Princesas nuevas Mira, va saliendo el sol El atardecer bonito Todo feo El atardecer Todo sangrado En serio ¿Cómo nos gustaban Estos gráficos En el fin entonces? Landen Están bien gachos No sé por qué me gustaban Pero está bien Se acabó el juego Gracias Fin del juego Pues hasta aquí Vamos a dejar el video Del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Si quieren que subamos Algún juego En específico De la vieja escuela También lo pueden dejar En sus comentarios Ustedes saben que yo leo Absolutamente Todos los comentarios Que me dejan Nos despedimos Omega Sale muchachos Adiós Nos vemos la próxima Chiao